Amigo Como sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene lo difícil que aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Soy su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, me tomo la mano Me siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar Me hablar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida ¿Qué es eso, es el amor? 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 Es callada, tímida, docente, tiene la mirada Le tomo la mano, me siente, me extraño Cada abrazo me abraza y empieza a temblar A temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así